Que sí, que no, pero yo digo, eso es la mejora que usted tiene que hacer de la casa. Es una mejorita que usted tiene que hacer de la casa. Pero esta casa en un mes ya no está. En un mes ya alguien la compró. Este es el baño comunal. Este es otra pieza, son cuatro piezas normales. Pero espere para que miremos más casas, para que vean, porque hay casas mejores que esta. Hay unas casas que son mucho mejor que esta. Vale un poquito más, pero mejor. Nosotros vamos a ver casas, veremos ver para comparar.